Murió de la manera más cruel. Un hombre identificado como Víctor Alvarado Carrasco fue asesinado a cuchillazos en su vivienda, ubicada en la prolongación El Carmen, en Surquillo. Los familiares y vecinos aseguran que el hijastro y el suegro de la víctima son responsables del crimen. El entrenado, pues. ¿Está comprobado? Sí, el entrenado, porque todos lo han visto, todos lo han visto. Yo quiero que lo chapen a él, si no, yo con mis propias manos lo puedo matar. Los inquilinos de la vivienda aseguran que las peleas entre Alvarado Carrasco y su hijastro, Erick Miguel Pérez Cuellar, eran constantes. Incluso, serenazgo de la municipalidad de Surquillo aseguran haber acudido en reiteradas oportunidades a esta vivienda por discusiones. Paraban peleando, paraban, paraban discutiendo acá, del señor con el hijo. El chico es entrenado del señor, del dueño de la casa. Y el señor volvió cuando falleció la señora y empezó los problemas acá. Y de ahí empezó a discutir acá abajo, todos, bueno, seguido discutiendo, entonces se llevaban bien. El móvil sería la posesión de esta casa. El asesinato ocurrió en esta estructura prefabricada. Dionisio Quicaño Carrasco, hermano de la víctima, indicó que los homicidas esperaron a que los inquilinos del primer piso salieran a almorzar para entrar a la vivienda y asesinar a Alvarado Carrasco. Bueno, tenía problema con lo que era de su suegro penal, porque su señora ha sido fallecida hace un mes atrás. ¿Qué problemas había con su suegro? Todo por la casa, pues, creo. Las personas que viven en el tercer piso escucharon los gritos de Alvarado y pedidos de auxilio, pero nada pudieron hacer para ayudar. Los familiares piden a las autoridades dar con el paradero de los criminales y aplicarles la máxima sanción. Gracias.